¡Hey Millonarios! Estamos muy felices porque nuestras caras están en una taza no pero si les recordamos que pueden conseguir la taza con nuestras caras atrás dice hay que hacerlos millonarios.com acércaselas poquito es que no sé si se va a ver se ve un poco aquí están las caras bien felices el link para conseguirlas está en la cajita de descripción y pues bueno en este vídeo estamos muy emocionados porque vamos a hacer nuestro tablero de los sueños del 2020 y es la primera vez que vamos a hacer nuestro tablero en pareja vamos a hacer nuestro tablero en pareja o sea ya teníamos nuestro tablero en pareja cosas las metas iguales las metas no vivíamos no vivíamos juntos entonces yo tenía ese tablero en mi casa y tenías uno en tu casa esta vez sabemos exactamente lo que nos funcionó el año pasado que se nos cumplió casi todo de esos tableros en este vídeo vamos a estarles platicando por qué esta vez decidimos tener tres tableros diferentes pero antes de comenzar les queremos dar una gran noticia que tenemos nuestro primer patrocinio en hay que hacer los millonarios estamos muy felices muy agradecidos muy contentos de estar haciendo y logrando esto los primeros días del año les queremos presentar la app de pdf element si es que no la conocen ya porque yo hablé de ella en mi canal esta es una aplicación que está disponible para todos los dispositivos pero la verdad lo que más nos ha gustado es que la pueden descargar en su computadora en su laptop y no necesitan de que un ipad pro o algo con pluma para poder utilizarla y esta app tiene todos los beneficios para que tú puedas meterle cualquier pdf y hacer muchísimas cosas como subrayar tus libros preferidos tus hojas de trabajo cualquier información artículo que sea de tu interés y que necesites hacer algunas notas poner algo en sombreado el color que tú quieras que sea más llamativo para que esa información resalte además puedes poner texto también puedes poner imágenes puedes incluso dibujar con tu mouse puedes hacer también notas y se guardan en este cuadrito puedes poner sellos o stickers predeterminados y claro que puedes hacer las hojas del tamaño que tú quieras o sea aquí pueden poner todos sus libros que tengan en pdf de hecho en el sitio web de pdf element tienen una pregunta de cómo convertir tus kindle o sea los libros que tengas en kindle en pdf para que los puedas meter a la app millonarios los links para descargar esta aplicación van a estar en la cajita de descripción aquí abajo la verdad se la recomendamos al 100% gracias pdf element por patrocinar este vídeo hay que ser los millonarios ahora sí sin más preámbulo están listos para con nosotros poner nuestro nuevo tablero de los sueños hay demasiada energía magia aquí tenemos ya todo feo y amontonado nuestro tablero que es el del año pasado pero es esta lo empezamos a utilizar ya cuando nos mudamos aquí exacto que nos mudamos aquí en mayo si quieren saber qué exactamente se nos cumplió de nuestro tablero del año pasado pueden ir a mi canal y hay un vídeo buenísimo en su canal donde recomiendo gracias mi amor entonces en mi canal de un vídeo explicativo de absolutamente todo lo que se cumplió y lo que no se cumplió porque pensamos que no se cumplió bueno solamente yo pero bueno concordamos con el pensamiento que es señales lo bueno sí que es lo primero que hacemos espérate que no está reconociendo mi cara para nosotros o sea ya decidir qué imágenes son las que vamos a imprimir es súper importantísimo que lo primero que hagan es escribir sus metas y les queremos decir cómo las dividimos porque esa es la forma en la que vamos a estar dividiendo nuestros tableros físicos unas son las metas personales otras son las metas en pareja y las otras son metas de nuestros negocios y luego cada una de esas las dividimos en cuatro las dividimos como el cuadrante del flujo de dinero en las personales los diferentes cuadros son estilo de vida dinero tecnología proyectos en las metas de pareja lo dividimos en bodorrio porque como ya muchos de ustedes saben que tenemos estamos planeando nuestra boda en grande espiritual si quieren saber más sobre la boda espiritual les dejamos este vídeo aquí en la caída de descripción donde explicamos que ya estamos casados porque nos casamos por el civil pero blablabla entonces ahí está todo ese es el cuadro número uno el número 2 es viajes el número 3 es minikey y el 4 es físico y luego en las metas de los negocios lo dividimos por soy alejandra lópez hay que ser los millonarios pega sus comunidad e inversiones ok explicación de cada uno por si ustedes también lo quieren dividir más o menos así y obviamente no tienen que estar a su gusto y como conecten más con sus metas el destino de vida en las metas personales pusimos por ejemplo mi carro cosas que quiero por ejemplo de en cada fin de semana tomarme breaks de las redes sociales o sea literalmente en sábado y domingo adiós no estoy y regreso el lunes que es una idea que saqué del líder alexandra y ya lo hace y la verdad me inspiró y yo por ejemplo asistir a clases de fitness todo eso está en estilo de vida en dinero tenemos como que algunas deudas que ya saben que nosotros en las deudas de oportunidades que oportunidades que queremos pagar terminar de pagar este año después está la parte de tecnología donde por supuesto está el ipad de joani nuestra cámara unos nuevos micrófonos más pro para el podcast etcétera y luego en proyectos ahí sí que está mi ebook y otras cosas muy secretas que vienen este año sorpresitas que van a ver que se va a poner buenísimo este año bueno ya está buenísimo si no literal extraordinaria no si les enseño lo que está aquí se les vuela la mente ok millonarios en las metas de pareja creo que bodorrio y viajes se se entiende y lo que es minique pues es a modular varias partes de minique también se entiende y en físico es más que nada en enfocarnos en cómo nos sentimos más seguros de nosotros mismos como como el vernos y sentirnos como realmente somos nos da bastante seguridad sí de hecho y próximamente en mi canal voy a estar hablando más de este tema y pues a nosotros se nos hizo importante porque nos hemos dado cuenta con algunos cambios que hemos estado haciendo y con el ejercicio que también cambia nuestro físico y con por ejemplo de que piercings y cosas así como es que nos eleva el autoestima pero bueno ese es otro tema para mi canal pero es la razón por la que pusimos metas físicas y pues la meta de los negocios tampoco necesita explicación es cada dentro de cada uno de nuestros proyectos que es lo que los proyectos que es lo que nosotros queremos en inversiones en lo que pensamos invertir este año basado en esto nosotros ya vamos a escoger ciertas imágenes que representan cada uno de los cuadros y cada una de las cosas para poderlo poner plasmar en el tablero los sueños esto es en lo que se convirtieron en nuestras imágenes y de hecho vean aquí está mi cheque de la abundancia que si no han visto ese vídeo de cómo es que vamos a manifestar dinero este año tenemos un vídeo que se llama cheque la abundancia se los dejamos aquí y en la cajita de descripción también ven son muchísimas fotos ok entonces cuáles van a ser nuestros tres tableros y cómo lo vamos a dividir el primero va a ser el más importante porque es el primero que vemos en cuanto despertamos y es el que va a estar en nuestro cuarto que lo vamos a poner en un lugar donde en cuanto volteamos hacia nuestra izquierda ya está ahí nuestro tablero o sea es importantísimo que en cuanto nos despertemos lo primero que nuestra mente vea es el tablero o sea las imágenes y vean o sea nosotros vamos a estar poniendo cosas de la vida cosas de la boda viajes nuestros carros los muebles y recuerden uno de los secretos y claves del tablero de los sueños cuando lo estés haciendo y también cada que lo veas no es como imaginarte así como que esto esto lo voy a tener entonces o sea como no es decirle al universo hey esto no lo tengo lo puse aquí porque no lo tengo la clave es tú eres igual yo construí mi 2020 este es mi 2020 sabes como cambiarle la perspectiva de los sueños de que es algo que cada que algo se cumple lo vas quitando porque no lo tenías y ya lo tienes sino remueves por completo como esa carencia de lo que está en tu tablero tú dices yo acabo de hacer mi álbum de fotos de este año es como el los recuerdos de lo que ya hiciste de lo que estás plasmando o estás viendo una fotografía de todo el panorama de lo que ya creaste exacto porque en el momento en el que tú tomas una decisión consciente de voy a imprimir esto porque esta es mi meta y tú te la crees y tú dices esto ya es ya es solamente falta que todo se confabule y darle tiempo al tiempo para que este año se te cumpla entonces esa es la diferencia de las personas que dicen el tablero de los sueños no funciona claro no funciona si tú tienes la mentalidad de todo esto lo tengo aquí porque no lo tengo o sea todo esto lo tengo aquí en el tablero porque no lo tengo en mi vida ahí estás mandando las señales incorrectas y en lugar de que se vuelva algo que estás atrayendo a tu vida que pueda ser más fácil atraerlo de esa manera es algo que estás alejando porque los sentimientos que te causan esas imágenes todo lo contrario a lo que realmente te causarían si ya lo tienes exacto entonces en ese primer tablero que es el que va a ser nuestro cuarto vamos a tener como el estilo de vida en general los cheques de la abundancia los carros etcétera y después vamos a tener un segundo tablero que va a estar en nuestro refri si nos siguen en instagram han visto que posteamos nuestro refri que tenemos imágenes con imanes pegados y aquí vamos a poner todo lo que tenga que ver con el minikey la sala que queremos los muebles y nuestro tercer tablero que es el que va a estar acá acá en la oficina de hecho técnicamente son como tres y cuatro porque hemos tomado la decisión de que vamos a comprar otro cuadro de este para que uno sea de giovanni y otro sea mío y los vamos a tener aquí en nuestro mueble de donde están las compus en el escritorio donde vamos a tener prácticamente las metas personales aquellas cosas que queremos lograr de la oficina de la oficina y todo pero en realidad es para los dos pero hay cosas que queremos lograr cada quien por su lado no por decirlo así si por toda la siguiente parte nos acabamos de dar cuenta que no se grabó audio entonces pues se va a escuchar el de la cámara eco y feo pero ya nos tenemos que ir y no alcanzamos ya volver a grabar esto disculpen por eso no queremos obviamente que el audio esté horrible pero a la vez tenemos que fluir con las cosas que suceden y respirar entonces le digo le digo disculpen de verdad el audio que sigue los amamos algunos ejemplos yo es mi ebook yo tengo que es el arte marcial que practico entonces quiero subir de mayor nivel en ese ámbito obtener obtener mi ipad y por ejemplo en ambos tableros vamos a tener de que lo mismo los dos queremos de que nuestra silla nuestro micrófono la cámara sabe y todo esto así tecnológico va a estar aquí abajo en los tableros de la oficina entonces así es como decidimos dividirlo para que tengan cada uno su propia energía que cuando estemos en la cocina nosotros veamos el refri así como que a huevo en nuestra casa sea el enfoque nada más a eso que nuestra energía se enfoque en ese en ese momento solamente en ese exacto y y que no por ejemplo de que cuando yo me despierto en la mañana y voltear el tablero es como que cosas de trabajo cosas de trabajar no quiero que mi mente se despierte y vea nuestro viaje a disney nuestra boda sabes o sea como el estilo de vida y que cuando estemos aquí abajo trabajando salir de la mente vamos a estar en modo trabajo y traemos toda esta energía estamos pensando en nuestras metas de nuestros logros y aquí vamos a tener nuestro tablero vamos a verlo visualizar lo que queremos para nuestros negocios para su trabajo de hecho porque eso es algo que no tenemos estar aquí abajo no todavía no tenemos nada que nos que nos eleve y nos diga no manches nuestras metas por lo que estamos trabajando que nos siguen pulsando y que se vuelva un motor para lograr ese tipo de cosas esperamos que este vídeo los inspire a que ustedes hagan sus tableros de los sueños adelante háganlos y etiqueten en instagram él está como hay que ser los millonarios y yo estoy como sea alejandra lópez para compartir sus tableros en nuestras historias creo que al mostrar este vídeo de cómo estamos realizando nuestro tablero los sueños podemos disipar muchas de las dudas que ustedes nos dejan tanto en instagram como en youtube de que si es posible hacer más de un tablero de los sueños entonces creo que esta es la respuesta y pues les queremos dar un saludo a la distancia a todos nuestros pegases que estarán apareciendo aquí en pantalla muchas gracias por todo su apoyo muchas gracias por estar en este nuevo año en esta nueva década con nosotros formando esta bella comunidad que seguimos creciendo y tenemos metas para seguir creciendo la comunidad y sacar más paquetes así que el link para formar parte de pedazos comunidad en picture está en la cajita de descripción y pues sin más que decir los links también de pdf element para que descarguen la app y la prueben que les va a encantar esta es también está en la cajita de descripción bendiciones y buenas libras de jovani y alejandra adiós a a a a a a